Kakashi Jr. de Digifruit. Naruto se miró en el espejo, sin reconocer quién era el que le devolvía la mirada con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su cabello estaba teñido de un tono naranja oscuro. La mayor parte de su rostro estaba oculto a la vista ya que una diadema, que pronto sería reemplazada por un protector de frente de Konoha una vez que se graduara de la academia, cubría sólo su ojo izquierdo y una máscara facial ninja a juego ocultaba las marcas parecidas a bigotes en sus mejillas. Se le ocurrió la idea después de ver a un Hounin de aspecto genial el otro día caminando por la calle. Muchos ninjas, además de Andu, ya no usaban máscaras. De hecho, en realidad era una especie de vista rara hoy en día, la razón que probablemente podría ser paralela a por qué las aldeas ocultas en realidad no estaban exactamente ocultas. Por lo tanto, la idea de una mascarilla nunca se le había ocurrido hasta entonces. Incluso había imitado la forma de vestir del Hounin enmascarado. Llevaba una chaqueta verde, similar a la naranja habitual, pero le había cortado las marcas para que se pareciera a los chalecos antibalas que usaban los Hounin. El cabello, sin embargo, pensó que era demasiado joven para tener ganas, por lo que eligió un color diferente, su color favorito, el naranja. Nadie sabrá quién soy, nadie me va a odiar ahora, pensó con aire de suficiencia mientras salía del baño y se dirigía a la puerta principal. Honestamente, estaba un poco nervioso al principio. ¿Y si la gente viera a través de él? Oh, sí, también tenía que pensar en un nombre. ¿Cuál era el nombre Hounin enmascarado otra vez? ¿Hayate Karashi? ¿Ataque Karashi? ¿Ataque Kakashi? Sí, eso fue todo. HMM, entonces se le ataque Arashi. Caminó hasta el ajetreado distrito comercial para probar su disfraz. Se acercó a un puesto de verduras e inspeccionó las coles, aunque en realidad no tenía idea de qué se consideraba una lechuga buena y qué se consideraba mala. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer por ti, chico? Dijo alegremente el dueño del puesto. Yo, un, Naruto comenzó nervioso. Nunca antes se había dirigido a él de esa manera, excepto por el dueño del puesto de Ichiraku Ramen. Respiró hondo y reunió el coraje por el que era conocido. Quiero comprar un poco de repollo, pero no soy muy bueno escogiéndolos. Explicó alegremente. Realmente había una razón plausible de por qué comía ramen todo el tiempo, y el hecho de que lo amaba hasta la muerte era sólo la mitad. No sabía elegir productos frescos y nadie lo ayudaba. Una vez, el dueño de un puesto de frutas incluso le dio manzanas podridas y le cobró el doble. Toma, ésta se ve muy linda y fresca, dijo la señora con una brillante sonrisa mientras metía en una bolsa un manojo de lechuga crujiente y frondoso y se lo entregaba. Y sólo por hoy, sólo te cobraré la mitad del precio, susurró con una sonrisa. S.H.H. Los ojos de Naruto, bueno, un ojo considerando que el otro estaba cubierto por su diadema, se iluminaron. Gracias. Él le entregó el dinero y corrió al siguiente puesto, sintiendo una oleada de emoción de que su disfraz estaba funcionando. Estaba siendo aceptado. Pasó la mañana antes de la clase abasteciéndose de alimentos que normalmente nunca podía comprar. Tendré una fiesta de celebración esta noche, jeje, sonrió mientras dejaba todo en su apartamento antes de irse a clase. Había una cosa que temía mientras se acercaba al edificio de la escuela. Tendría que contarle a Iruka-sensei sobre su plan y esperarlo mejor. De ninguna manera dejarían que un ataque a la sí sin nombre entrara en la Academia Ninja a mitad de año. Ahora deseaba haber tratado a Iruka-sensei un poco mejor. Suspiró al entrar en el aula vacía. Todavía era temprano, por lo que Iruka-sensei era el único allí, preparando las cosas para la lección del día. Iruka-sensei, logró soltar Naruto, llamando la atención del profesor. Iruka miró al chico por un momento, sin reconocerlo como uno de sus estudiantes. Pero luego miró más de cerca el único ojo que aún era visible y reconoció la marea de emoción en ese profundo mar azul. Mirar esos ojos era como mirarse en un espejo teñido de azul para Iruka. ¿MN Naruto? Tartamudeó. Naruto se sorprendió. ¿Cómo supiste que era yo? Tengo mis métodos, respondió Iruka con aire de suficiencia, orgulloso de haber descubierto otro de los trucos de Naruto. Sin embargo, luego se dio cuenta de que no era un truco. En el chico que estaba frente a él, de repente se vio a sí mismo, una versión más joven de sí mismo, tratando de cambiar la dura realidad que lo rodeaba. Naruto siempre había recurrido a actuar como un idiota para llamar la atención, pero esto estaba más allá de todo lo que había hecho antes. Naruto estaba desesperado ahora e Iruka podía verlo. Iruka-sensei, Naruto suspiró, levantando la mano para quitarse la máscara. ¿Puedes dejarlo puesto? dijo Iruka rápidamente, esperando no arrepentirse más tarde. ¿Eh? Pero no más tonterías. Tienes que trabajar duro en clase de ahora en adelante para convertirte en un ninja fuerte, sermoneó Iruka. A cambio, estaré de acuerdo con esto, y tal vez, te invitaré a un poco de ramen después. Gracias, Iruka-sensei. Prometo que estudiaré mucho de ahora en adelante. Iruka se dio cuenta de que Naruto estaba sonriendo como un idiota detrás de esa máscara. ¿Decidiste un nombre? Ataque a Rashi. Iruka se rió entre dientes mientras sacaba su hoja de asistencia y añadía su nombre. Parece que estabas realmente enamorado de Ataque Kakashi, incluso copiando su nombre hasta cierto punto. Lo he visto por la ciudad un par de veces, pero realmente quiero conocerlo. Naruto exclamó emocionado, rebosante de agradecimiento al ninja que había inspirado esta transformación. ¿Lo conoces, Iruka-sensei? No personalmente, pero es famoso en todo el mundo como uno de los ninjas de élite más fuertes. Es conocido como Kopi Ninja Kakashi, que ha dominado más de mil técnicas enemigas, explicó Iruka. Tendrás que estudiar mucho si quieres ser como él. Sí, señor. Naruto saludó alegremente. No solo su ídolo se veía como un malculo, él era un malculo. Pero no solo me volveré como él, voy a superarlo y convertirme en Okage. Iruka solo pudo reír. En ese momento, algunos de los otros estudiantes comenzaron a entrar, mirando al nuevo estudiante, o al menos eso fue lo que supusieron, por un momento antes de tomar asiento. Una vez que comenzó la clase, Iruka presentó al nuevo estudiante como Ataque Arashi y también explicó que Uzumaki Naruto se ausentaría por un tiempo no especificado. A medida que avanzaba el día, Iruka comenzaba a sentirse muy orgulloso con el progreso de Naruto. Seguía haciendo el tonto durante la clase con algunos de los otros chicos, pero ahora se tomaba el aprendizaje y el entrenamiento un poco más en serio. También podía decir que Naruto había estado planeando esto durante bastante tiempo, ya que ahora dominaba todas las técnicas en las que estaba muy atrasado. Probablemente había estado practicando las técnicas toda la noche del día anterior solo para entenderlas perfectamente para su nueva personalidad. La mente de Naruto estaba dando vueltas ese día con toda la diversión que tenía. Era un tipo de diversión que nunca antes había tenido. No era el tipo de diversión en la que hacía una broma o actuaba como un idiota y todos se reían de él. Era el tipo de diversión que aún no podía describir. Era solo el primer día después de todo. ¿Ataque-kun? ¿Almorzarás con nosotros? Algunas de las chicas de su clase preguntaron tímidamente. Normalmente eran parte del club de fans de Uchiha Sasuke, pero este chico nuevo les había llamado la atención. ¿Eh? Pero ya estoy pasando el rato con los chicos, respondió, despistado, mientras asentía hacia su grupo de amigos. Kiba, Chouji y Shikamaru se habían hecho amigos de Arashi bastante rápido, ya que todos eran un poco alborotadores. Entonces, ¿podemos unirnos a ustedes? Sí. Kiba vitoreó interiormente. Chicas. ¿Qué problemático? Pensó Shikamaru con un suspiro. Por supuesto. Naruto dijo alegremente mientras partía sus palillos. Entonces se dio cuenta de que todos lo miraban. Tendría que quitarse la máscara para comer. Querían ver su rostro. Las chicas estaban prácticamente babeando de anticipación. MMMM, eso fue bueno, sonrió Naruto, mientras todos los que estaban presentes comenzaron a sudar. Ser capaz de sorber un plato entero de fideos en una fracción de segundo resultó útil después de todo. Las chicas estaban decepcionadas porque no pudieron ver su rostro, pero eso solo hizo que se interesaran más en él. Míralos, frunció el ceño y no. No tienen ningún sentido de lealtad hacia Sasuke-kun. Sakura frunció el ceño, un poco molesta por el nuevo estudiante. Aunque tenía que admitir que ella también sentía al menos un poco de curiosidad por él. H.M.P.H., bueno, menos competencia para nosotros entonces, sonrió y no. Al final del día, Sasuke no era el único que tenía una manada de chicas siguiéndolo. Un ninja con una máscara facial, envuelto en misterio, era bastante malo después de todo. En otra parte, Naruto-kun, ¿a dónde fuiste? Inata gimió en silencio. Kakashi miró al chico extraño. El niño le devolvió la mirada. Se habían encontrado por casualidad, y aunque Kakashi normalmente no habría prestado atención, esta vez fue diferente. El niño estaba vestido como él. Lo asustó. Inmediatamente giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Caminó un poco más rápido cuando se dio cuenta de que el niño lo estaba siguiendo, pero el niño simplemente igualó su ritmo. Pronto habían acelerado en una caminata enérgica y terminaron en el bosque en las afueras del pueblo. Kakashi suspiró y luego caminó hacia un árbol cercano, esperando que el niño no lo siguiera, o no pudiera. Wow, ¿cómo subiste a ese árbol? Preguntó el niño con asombro mientras trepaba detrás de Kakashi de la manera normal. Una vez que llegó lo suficientemente alto, saltó hacia Kakashi, por lo que no pudo escapar, sino que se encontró con un tronco. Kawarimi no Jutsu, murmuró Kakashi perezosamente mientras reaparecía más arriba en el árbol. Eso también fue genial. Exclamó el niño emocionado, subiendo a la copa del árbol para encontrarse con Kakashi. ¿Está bien, chico, qué quieres? Preguntó con su habitual voz perezosa mientras guardaba su libro. Te tú eres la copia ninja Kakashi. Naruto tartamudeó, todavía deslumbrado. Yo sé quién soy, ¿quién eres tú? Kakashi suspiró. Ataque a Arashi. Exclamó Naruto. No, en serio, ¿quién eres? A Kakashi le salió una gota de sudor, al darse cuenta de que ese nombre era demasiado similar al suyo para ser real. HMM, como se esperaba de un ninja de élite, murmuró Naruto mientras se quitaba la máscara. Soy Uzumaki Naruto. El chico Kyuubi, entonces, de repente se dio cuenta de por qué el chico se pondría una máscara y cambiaría su nombre. Por favor, entréname. ¿Tren? Necesito ser lo suficientemente fuerte para convertirme en Okage para que todos me reconozcan. Exclamó Naruto, levantando un puño en el aire. Entonces no tendré que usar esto nunca más. Qué niño tan ingenuo, pensó Kakashi perezosamente. Lo siento, no. ¿Por qué? Naruto gimió. Tal vez cuando te conviertas en un genin. Pero todavía me queda un año en la academia antes de graduarme. Entonces tal vez te vea en un año. Pero no puedo esperar tanto. Naruto gimió. ¿Qué tal si, si te demuestro que puedo aprobar el examen de graduación aquí y ahora, me aceptarás como tu estudiante? Un simple Bunshin no Jutsu. De ninguna manera, Kakashi puso los ojos en blanco, sabiendo lo fáciles que eran los exámenes de graduación en la academia. Si puedes dar un paso más y hacer un Kage Bunshin no Jutsu en su lugar, entonces tal vez lo considere. Está bien. Naruto victorió triunfalmente mientras saltaba arriba y abajo en la rama en la que estaban sentados. Espera, ¿qué es un Kage Bunshin no Jutsu? Kage Bunshin no Jutsu. Kakashi demostró y formó un clon. A diferencia del Bunshin no Jutsu normal, este tipo es sólido, explicó Kakashi, golpeando a su clon ligeramente en la cabeza. Genial. Enséñame. Se lo mostró de nuevo lentamente y lo explicó lo más vagamente posible. Nunca podrá hacerlo. Ya verás, Kakashi-sensei. Te haré sentir orgulloso. Exclamó Naruto, volviendo a ponerse la máscara antes de comenzar con el entrenamiento. Ven a buscarme cuando termines, dijo Kakashi con indiferencia y se fue, libro en mano, sin esperar ver al niño en mucho tiempo. Kakashi tenía razón. No había visto a Naruto en semanas. Bueno, al menos está fuera de mi alcance por ahora, se rió entre dientes y volvió a leer su libro. Debería haber estado agradecido por el nuevo estudiante. Realmente debería haberlo hecho. Después de todo, Arashir redujo el número de miembros en el club de fans de Uchiha casi a la mitad. Pero el agradecimiento era lo más alejado de la mente fría y calculadora del joven Uchiha. Sasuke observó al chico enmascarado a distancia durante la clase. ¿Qué tiene de bueno él de todos modos? Sus habilidades de ninja son solo promedio, y la mitad del tiempo podría jurar que su nivel de idiotez está a la par con ese dobe Naruto. Tenían un combate programado para ese día en clase y Sasuke secretamente esperaba que lo emparejaran con el estudiante enmascarado, para poder mostrar su dominio. Por supuesto, nunca lo admitiría. Primero, Shino contra Shikamaru. Anunció Iruka. Que problemático, se quejó Shikamaru, levantándose de mala gana. El primer combate en realidad resultó ser bastante interesante, ya que Shikamaru y Shino eran luchadores de tipo inteligente, tratando de predecir al otro en cada movimiento. Sin embargo, el partido terminó prematuramente debido a la escasez de chakra de Shikamaru. Ganador, Shino. Buen trabajo, ustedes dos, felicitó Iruka. El siguiente es Arashi contra Sasuke. La más pequeña sonrisa apareció en los labios de Sasuke cuando las chicas de la clase estallaron en aplausos. A pesar de la mascarilla, se dio cuenta de que Arashi también estaba emocionado por el partido. Terminemos con esto de una vez por todas. Combina, comienza. Bunshin no Jutsu. Gritó Naruto. Sin embargo, no pasó nada. A Sasuke le salió una gota de sudor. ¿Qué es esto? Naruto se encogió de hombros y luego cargó directamente como de costumbre con el estilo estándar de Taijutsu de la academia. Sasuke bloqueó fácilmente el primer ataque, pero se sorprendió de que el puño de Naruto nunca hubiera hecho contacto. Bunshin. Entendido, niño bonito. El verdadero Naruto apareció justo cuando el Bunshin desaparecía. Se había estado escondiendo dentro del Bunshin todo el tiempo, haciendo que pareciera que nunca había invocado al Bunshin en primer lugar. Luego envió un poderoso puñetazo directamente al estómago de Sasuke, quitándole el aire. Sasuke se recuperó lo más rápido que pudo y rescató su orgullo lanzando una patada giratoria a un lado de la cabeza de Naruto, haciéndolo caer. G, al menos obtengo la bonificación por primer golpe, se rió Naruto mientras se sacudía el polvo. Y pensaste que era un idiota por simplemente atacar de esa manera. Puede que seas el número uno en la clase, pero yo soy el ninja número uno en sorprender a la gente. Sasuke solo lo fulminó con la mirada. Bunshin no Jutsu. Naruto sonrió. Una vez más, parecía como si nada hubiera pasado, pero Sasuke lo sabía mejor. El mismo truco no funcionará dos veces, grunó. ¿Quién dice que es el mismo truco? Naruto cargó tal como lo había hecho antes, pero Sasuke se concentró menos en el ataque inicial de Bunshin y buscó donde atacaría el verdadero Naruto. Luego, en el último segundo, se dio cuenta de que Naruto nunca había convocado a un Bunshin, todo era solo una estratagema, y el ataque inicial fue el real y el único que vino, pero ya era demasiado tarde. Sasuke cayó hacia atrás por el golpe, pero se recuperó en el aire y luego envió shurikens volando en dirección a Naruto mientras ponía cierta distancia entre ellos. Naruto rápidamente recuperó sus sentidos y saltó fuera del camino del enjambre de shuriken que volaba hacia él. Entonces se dio cuenta de su error. Al saltar en el aire, sacrificó su habilidad para esquivar cualquier ataque posterior. Katon. Goukiaku no Jutsu. Sasuke inhaló una gran cantidad de aire en sus pulmones y luego escupió una bola de fuego llameante, aturdiendo a todos los que presenciaron la hazaña. Kage Bunshin no Jutsu. Naruto gritó de desesperación y, de repente, un clon apareció justo a su lado y lo arrojó fuera del camino de la bola de fuego antes de desaparecer. Era la única forma que conocía de esquivar algo tan grande en el aire. ¿Cómo esquivaste ese ataque? Preguntó Sasuke mientras Naruto aterrizaba de pie, prácticamente ileso. La bola de fuego que había disparado había bloqueado su visión de lo que había sucedido. Nadie en la audiencia, excepto Iruka, parecía saber lo que había sucedido porque Naruto solo había logrado mantener el clon en existencia por una fracción de segundo. A pesar de entrenar durante semanas, todavía no podía mantener un Kage Bunshin por mucho tiempo. Una variación del Bunshin no Jutsu, respondió Naruto con una sonrisa mientras cargaba hacia Sasuke para otro ataque. Sasuke respondió rápidamente y usó su velocidad superior para derribar a Naruto con una patada de barrido. Naruto trató de recuperarse, pero Sasuke lo derribó con una poderosa patada de misil. Tal vez lo intente de nuevo, murmuró Naruto mientras lentamente se ponía de pie. Cargó de nuevo, lo que Sasuke se burló como algo predecible, pero esta vez saltó en el aire para un ataque aéreo. Kage Bunshin no Jutsu. Nuevamente, solo logró mantener el clon en existencia por un segundo, pero eso era todo lo que necesitaba. El clon agarró a Naruto y lo hizo girar en el aire justo hacia Sasuke, duplicando efectivamente el impulso y la velocidad de la patada voladora. Sin embargo, Sasuke ya se había preparado para el ataque y envió otra bola de fuego directamente a su agresor. Katon. Gouki a Kunohutsu. Naruto voló directamente hacia la bola de fuego. Su impulso adicional hizo que lo atravesara, aunque no sin daños, pero su patada falló a Sasuke por un tiro largo debido a su trayectoria alterada, dejándolo abierto para atacar. Sasuke aprovechó la oportunidad para dar el golpe final. Ganador, Sasuke. Gran partido, aplaudió Iruka. Supongo que todavía tengo un largo camino por recorrer, suspiró Naruto mientras se ajustaba la diadema. Kage Bunshin no Jutsu. Naruto gritó a todo pulmón. Se había sentido muy frustrado por el progreso que estaba haciendo con la técnica. Naruto. Naruto se dio la vuelta para encontrar al anciano Okage parado en el borde del claro en el que estaba entrenando. C. ¿Cómo supiste que era yo? Tartanudeó, quitándose la máscara. No soy el Okage por nada, se rió el sandaime mientras se acercaba lentamente. Estaba dando un paseo por el bosque cuando te escuché entrenar. Impresionante la técnica que tienes allí. Sí. Kakashi-sensei me lo enseñó. Naruto exclamó con orgullo. Pero, todavía no puedo hacerlo bien. Aún así, es una técnica que debería estar completamente más allá de un estudiante de la academia. Aunque ten en cuenta que ser fuerte y rápido y saber mucho Jutsu no es todo lo que hay para ser un ninja, recordó Sarutobi sabiamente, desordenando juguetonamente. El cabello de uno de los clones de Naruto antes de que desapareciera. Naruto había logrado crear un Kage Bunshin perfecto, pero más de uno salió deformado de alguna manera. Estoy sorprendido de que Kakashi haya aceptado a un estudiante. Bueno, técnicamente no soy su alumno, pero lo seré una vez que domine este Jutsu. Explicó Naruto. Sarutobi frunció el ceño por un momento, sabiendo que Kakashi probablemente le había enseñado ese Jutsu a Naruto pensando que nunca sería capaz de dominarlo. Tal vez pueda ser útil. Kage Bunshin no Jutsu. Creó tres clones con facilidad. Lo siento, viejo, pero tengo que dominar esta técnica por mi cuenta. Esa respuesta sorprendió a lo Kage. De hecho, la mayoría de las cosas que hizo Naruto podrían sorprender a cualquiera. Tengo que usar mi propia fuerza para demostrarle a Kakashi-sensei que soy digno de ser su alumno. Una vez que Kakashi-sensei me entrene, entonces será mejor que tengas cuidado, viejo. Porque yo me haré cargo de esa oficina tuya cuando me convierta en o Kage. Naruto sonrió. Sarutobi sonrió. Espero que algún día Uzumaki Naruto se convierta en o Kage, pero como tú mismo dijiste, confía en tu propia fuerza, o de lo contrario me veré obligado a nominar a ataque a Arashi como el próximo o Kage. Mientras el o Kage seguía su camino, continuando su paseo pausado por el bosque de Konoha, Naruto lo miró con una expresión de asombro en su rostro. Está bien, chicos, pueden usar este período para estudiar gratis, anunció Iruka, mirando con cansancio la gigantesca pila de trabajos sin calificar en su escritorio. Todos los estudiantes comenzaron a reírse en voz baja, sabiendo que el tiempo de estudio libre en realidad solo significaba tiempo de tontería. Sin embargo, toda la clase se cayó de inmediato cuando un Uchiha Sasuke de repente se puso de pie en su escritorio. Ojalá pudiera hacer que se callaran como lo hace él, suspiró Iruka internamente. Naruto de repente sintió un par de ojos muy fríos mirándolo, pero simplemente se encogió de hombros. El tiempo de estudio libre para él significaba tiempo de siesta. Entrena conmigo. Déjame dormir. ¿Tienes miedo de que te entreguen el culo otra vez? Naruto inmediatamente se puso de pie y señaló hacia la puerta del salón de clases. Vamos a llevar esto afuera. Sasuke sonrió con anticipación mientras los dos participantes se dirigían hacia los campos de entrenamiento de la academia, seguidos por toda la clase. Incluso Iruka se había llevado algunos papeles para calificar mientras observaba la pelea. Habían pasado semanas desde que Arashi y Sasuke tuvieron su último combate de entrenamiento. Cada vez que la clase tenía una sesión de entrenamiento, Sasuke tenía mala suerte y atraía a alguien más, y desde que luchó contra Arashi, nadie más podía saciar su sed de batalla y poder. Sakura podía ver lo emocionado que estaba Sasuke, y se puso celosa de que la única persona que podía ponerlo tan ansioso no era ella. Sasuke, Kun volverá a ganar, no hay duda al respecto. Eso le mostrará a ese Arashi quién es el jefe. Vamos. Exclamó Sasuke, poniéndose en su característica postura de Taijutsu. Sasuke por lo general no decía nada antes de los partidos, por lo que esta exhibición poco característica solo sirvió para atraer a los espectadores más y más al partido. Pongámonos salvajes. Arashi respondió con una sonrisa, ya con sus manos en un sello. Kage Bunshin no Jutsu. Sasuke frunció el ceño, nunca antes había visto esta técnica. Esos no son Bunshin regulares, tendré que tener cuidado, pensó. Luego jadeó cuando de repente se encontró luchando contra dos sólidos Arasis. Incluso si el Okage no le hubiera explicado el Jutsu en absoluto, solo ver la forma correcta en que se ejecutaba había ayudado mucho a Naruto. Su Kage Bunshin ahora era mucho más estable que antes. ¿Y ahora qué, eh, Sasuke teme? Naruto se burló cuando él y su clon dieron golpes limpios antes de que el clon se quedara sin chakra y desapareciera con un puff. Sasuke hizo una mueca mientras se ponía de pie. Pelear con dos oponentes a la vez no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Todavía no puedes vencerme, respondió Sasuke sombríamente mientras cargaba para entablar un combate cuerpo a cuerpo una vez más. Mientras intercambiaban una serie viciosa de puñetazos y patadas, Naruto ocasionalmente dejaba caer Yuriken y Kunai al suelo. Sasuke estaba confundido en cuanto a por qué solo desperdiciaría equipo de esa manera, pero tenía las manos ocupadas con la batalla como para pensar demasiado en eso. Sasuke sonrió mientras lentamente ganaba la partida. Después de todo, era superior tanto en fuerza como en velocidad. Eso es todo. Gritó mientras su puño retrocedía para dar un golpe seguro. Kawarimi no Jutsu. Los ojos de Sasuke se abrieron con sorpresa y dolor cuando su puño se conectó con la hoja afilada de un Shuriken, sin encontrar a Arashi por ninguna parte. Así que es por eso que solo estaba lanzando Kunai y Shuriken al azar, gruñó mientras desalojaba el Shuriken de su mano ensangrentada. ¿Tuviste suerte esta vez? Exclamó mientras se giraba para encarar a Arashi, quien estaba parado donde previamente había dejado caer un Shuriken. Puedes ser físicamente más rápido que yo, pero ¿qué tal ahora? Naruto sonrió mientras formaba sellos manuales. Tajiou Kawarimi no Jutsu. Naruto desapareció repentinamente y reapareció en diferentes puntos de la arena, creando la ilusión de que se movía a velocidades extremadamente altas, no muy diferente al estilo de Taijutsu de la escuela Maito Gai de todo vale. HMPH, se burló Sasuke. Ya vio las fallas en la técnica, pero todavía estaba un poco molesto por no haberlo pensado él mismo. Estás desperdiciando tu chakra. Y solo puedes reaparecer donde hay Kunai o Shuriken en el suelo, así que sé exactamente dónde atacarás. Solo porque tu cerebro lo sepa, no significa que tu cuerpo sea lo suficientemente rápido para reaccionar. Naruto sonrió cuando apareció de repente justo detrás de Sasuke y lanzó una poderosa patada giratoria aérea. De acuerdo, así que he usado las técnicas de Kagebunshin y Kawarimi, ahora, si de alguna manera puedo aplicar el truco de escalar árboles a esta batalla, habré usado las tres técnicas que Kakashi-sensei usó contra mí. Entonces seré como él. Naruto pensó emocionado. ¿Pero no hay árboles alrededor? Mientras aún estaba sumido en sus pensamientos, Sasuke se recuperó más rápido de lo normal y lanzó un puño enfurecido directamente a la cara de Arashi, haciéndolo caer hacia atrás. Esto es todo. Los ojos de Naruto se abrieron al darse cuenta cuando envió chakra a sus pies para que se quedara pegado al suelo en lugar de ser enviado volando aún más lejos. La tracción muy mejorada le permitió ser capaz de girar en una moneda de 10 centavos y cambiar su dirección en un estallido de velocidad, una agilidad que Sasuke nunca había visto antes. Antes de darse cuenta, Sasuke estaba una vez más en el lado equivocado de un golpe. Ser fuerte y rápido y saber mucho jutsu no es todo lo que hay para ser un ninja. Naruto sonrió y repitió lo que el locaje le había dicho el otro día, mientras señalaba con un dedo burlón al derribado Sasuke. Sasuke lo miró con odio renovado en sus ojos. Tomó esa declaración como un insulto personal al clan Uchiha, que se especializaba en ganar batallas a través del puro poder y la variedad de sus colecciones de jutsu, su sharingan. ¿Qué sabrías acerca de ser un ninja? Sasuke se burló, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. Solo eres un tonto que no ha sufrido lo suficiente como para saber lo que significa ser un verdadero ninja. Los ojos de Naruto brillaron con furia carmesí por una fracción de segundo, y Sasuke lo captó. ¿Sharingan? ¿Podría ser, un Uchiha? Los ojos de Sasuke se abrieron en estado de shock. La razón por la que soy un tonto, es porque he sufrido, respondió Naruto sombríamente. Los fuertes avanzan hacia el futuro, los débiles se alimentan del pasado. Yo me convertiré en ocaje y protegeré incluso a aquellos que me han hecho daño. Con esa declaración épica, Arashi y Sasuke cargaron hacia adelante, cada uno irradiando la voluntad absoluta de salir victoriosos. Declado este partido, un empate. Iruka anunció mientras los dos chicos yacían inconscientes en el suelo. Kakashi-sensei. Naruto llamó con voz emocionada. Kakashi suspiró mientras guardaba su libro. ¿Ya me está llamando-sensei? Me tomó más de un mes, pero finalmente lo logré. Exclamó Naruto, saltando arriba y abajo con anticipación. Kagebunshin no Jutsu. Los ojos de Kakashi se abrieron como platos cuando aparecieron tres clones de sombra perfectos. Incluso sacó su Sharingan solo para asegurarse. Era alucinante que el niño hubiera podido dominar una técnica de nivel Hounen en poco más de un mes con una instrucción mínima. Si Kakashi le hubiera dado a Naruto mejores instrucciones, podría apostar que Naruto lo habría dominado aún más rápido. Impresionante. ¿Ahora vas a entrenarme? ¿Eh? ¿Eh? Naruto suplicó, llegando incluso a quitarse la diadema para mostrar sus tristes ojos de cachorro. No. Pero dijiste que lo harías. Argumentó Naruto. Eh, bueno. Incluso puedo hacer ese truco de caminar entre árboles que hiciste cuando nos conocimos. Naruto agregó desesperadamente y procedió a demostrar su destreza ninja. Kakashi también estaba sorprendido por esto. Se esperaba que Genin pudiera correr hasta la copa de un árbol, pero Naruto en realidad estaba caminando. Kakashi solo había demostrado caminar, así que tal vez a Naruto nunca se le había ocurrido que correr habría sido una hazaña más fácil. Realmente era un genio y un idiota al mismo tiempo. ¿Ves? He estado entrenando duro durante los últimos dos meses. Exclamó Naruto. Está bien, está bien, te entrenaré cuando tenga tiempo, Kakashi suspirió derrotado. Naruto se hinchó de orgullo y alegría. Sí. Está bien. No te arrepentirás, Kakashi-sensei. Está bien, la primera lección que te enseñaré es... Kakashi hizo una pausa para pensar. Intentó pensar en un ejercicio que fuera fácil de aprender pero que la llevara mucho tiempo dominar, de modo que no os molestara durante un par de meses más. Durante el ejercicio de caminar en el árbol, ¿notaste lo que sucedió cuando tu producción de chakra fue demasiado alta? Un, Naruto se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba en su entrenamiento. Oh, sí. El árbol se partió y fui propulsado en la dirección opuesta. Exactamente. Así que esta vez, en lugar de controlar tu chakra, quiero que hagas exactamente lo contrario y lo hagas explotar, dijo Kakashi. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto, despistado. Kakashi suspiró. Supongo que eres del tipo que entiende las demostraciones mejor que las conferencias. Kakashi reunió chakra en sus pies y lo expulsó con gran fuerza, lo que lo hizo salir disparado hacia el cielo con una velocidad increíble. Genial. Estás volando. Naruto gritó emocionado. No exactamente, Kakashi se encogió de hombros mientras aterrizaba. Puedes usar ese mismo concepto para hacer que corras más rápido horizontalmente también. Y también, a tus manos. Se volvió hacia una gran roca y usó un puñetazo mejorado con chakra para convertirla en un polvo fino. Eso es tan increíble. Tendrás que cumplir tres requisitos antes de que considere enseñarte más, dijo Kakashi mientras lanzaba un kunai al aire y lo alojaba en el costado de una de las altas paredes exteriores de Konoha. Uno, tienes que ser capaz de saltar tan alto como ese kunai. Dos, tienes que romper el récord de velocidad de la academia por correr alrededor del perímetro de Konoha. Y tres, tienes que ser capaz de aplastar una roca con un golpe limpio. Ven a verme una vez que hayas dominado estas tres aplicaciones de chakra. Muy bien. Me pondré manos a la obra. Kakashi se rió entre dientes ante el entusiasmo de Naruto. Estaba seguro de que tomaría mucho tiempo dominar esos ejercicios de entrenamiento. Todos eran ejercicios de chakra de alto drenaje, por lo que el agotamiento del chakra definitivamente ralentizaría el entrenamiento, dándole a Kakashi más tiempo para sí mismo, y su libro. Míralo irse. Esa es su cuarta vez. Ese chico trabaja tan duro. Me siento seguro sabiendo que la generación más joven de Konoha está tan determinada. Naruto se sintió orgulloso mientras recorría el perímetro de Konoha. Nunca recibió este tipo de respeto antes de ponerse la máscara y convertirse en ataque a Arashi. Antes, la gente incluso había tratado de sabotear su entrenamiento cada vez que entrenaba en público. Pero ahora todo eso había quedado atrás. Tú. Naruto parpadeó cuando un chico vestido de verde con cejas extremadamente gruesas se detuvo frente a él. ¿Quién eres tú? Soy Rogle. Y he sentido el increíble ardor de tu fuego juvenil. Exclamó el que entonces sería conocido como cejas gruesas. ¿Rogle? Los ojos de Arashi se abrieron. ¿Cómo en, Rogle, quién tiene el récord de velocidad de la academia por correr alrededor del perímetro de Konoha? Veo que estás tratando de romper mi récord. Los dientes de Rogle tintinearon cuando le dio a Arashi la pose de chico bueno. No te metas en mi camino. Romperé tu récord, ya verás, Arashi frunció el ceño. Al contrario. Correré contigo. Quiero verte batir mi récord. Estaré orgulloso de saber que la primavera de la juventud se ha extendido. Lee declaró con una voz alegre. Pero sobre todo, el comportamiento de Rogle cambió repentinamente. Quiero demostrar, tanto a mí mismo como a todos los demás, que el trabajo duro vencerá algún día al genio. Trabajas muy duro, puedo verlo, y me haría muy feliz si eres capaz de vencer a cualquier genio. Te encuentras. Cejas gruesas. Yosa. Pero primero, estos. Lee se sentó y se quitó los calentadores de piernas, revelando un par de pesas. Puedes tomar prestado el mío por hoy, pero le pediré a Gaisensei que te consiga un par también mañana. ¿Siempre andas con esto puesto? Preguntó Arashi, sorprendido por lo pesadas que eran las pesas. Por supuesto. Y de ahora en adelante, tú también lo harás. Oh, cómo me emociona tanto la primavera de la juventud. Yosa. Vamos. Una sonrisa oculta cruzó el rostro de Naruto mientras luchaba por correr con las pesas puestas. Este tipo, cejas gruesas, el trabajo duro vencerá al genio algún día, así es, venceré a Uchiha Sasuke por ti. Es una promesa de toda la vida. Sakura. Sí, Sensei. Preguntó Sakura mientras empacaba sus materiales escolares para irse a casa. Casi todos los demás se habían ido, pero ese día había sido el turno de Sakura de limpiar el salón de clases después de la escuela. Dado que estuvo ausente hoy, ¿podrías llevar estas tareas a Ana, quiero decir, a la casa de Arashi? Preguntó Iruka, entregándole un juego de papeles a la chica de cabello rosado. Uni vaciló por un momento. De acuerdo. Sakura, la estudiante diligente que era, no podía rechazar una solicitud de su maestra. Aunque, por supuesto, ella realmente no tenía nada más que hacer. No es como si tuviera amigos con los que pasar el rato ni nada. Ese pensamiento la hizo suspirar. En la superficie, parecía ser una de las chicas más populares de la clase, pero en el fondo sabía que no tenía vínculos significativos con ninguno de sus compañeros de clase, no desde que su amistad con Nino se había deteriorado de todos modos. Pronto, Sakura se encontró en uno de los barrios más deteriorados de las afueras de Konoha. Era cierto que Konoha era un pueblo próspero, pero también tenía su parte de pobreza. El desempleo era un hecho inevitable de la sociedad después de todo. ¿Vive en un lugar como este? Se preguntó, un poco asustada por todos los grafitis en las paredes de los edificios en ruinas. Bueno, ¿esto es todo? Llamó a la puerta y esperó unos momentos antes de ser recibida por Arashi que parecía un poco atontado. Un, hola. Y Ruka-sensei me pidió que te trajera estas tareas, explicó rápidamente, antes de que él tuviera una idea equivocada o algo así. Oh, gracias, Sakura-chan, dijo, y ella pudo notar que estaba sonriendo bajo esa misteriosa máscara suya. ¿Quieres pasar? Estaba a punto de hacer la cena. Un, no quiero imponer, respondió sin convicción. No será ningún problema, y sería bueno tener algo de compañía, aseguró alegremente. De repente, Iner Sakura decidió dar a conocer su presencia. Vea por ello. La única persona a la que Sasuke-kun le presta atención en clase es a Arashi, así que tal vez si sales con él, estarás en la visión periférica de Sasuke-kun. Quizás incluso puedas ponerlo celoso. No lo sé, Sakura frunció el ceño por un momento. No es que Arashi sea asqueroso como los otros chicos de la clase. Simplemente no es tan bueno como Sasuke-kun, eso es todo. Solo hazlo. Instó la Sakura interior. Sakura suspiró. Está bien, la cena suena bien. Genial. Adelante. Aunque lo siento por el desorden, Arashi se rió entre dientes tímidamente. ¿Desordenado? Eso es un eufemismo, Sakura levantó una ceja mientras miraba alrededor del apartamento. Mis padres me matarían si nuestra casa estuviera en este estado. Está bien, no tengo padres que me maten, se encogió de hombros Naruto casualmente, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Tú vives solo? Preguntó Sakura, sorprendida. Soy un ninja. Como dijo Sasuke durante nuestro último partido, la vida de un ninja no es todo flores y sol, Arashi le dedicó una sonrisa atorcida debajo de su máscara. Siéntete como en casa. Prepararé la cena en un segundo. Cuando Arashi desapareció en la cocina, Sakura volvió a mirar alrededor y confirmó que no vivían adultos allí. No estaba exactamente segura de cómo podía saberlo, pero captó esa vibra de la naturaleza infantil del apartamento. Era el santuario de un niño, lejos del frío y duro mundo de los adultos. Al principio, el hecho de que los dos mejores estudiantes de su clase vivieran solo si fueran completamente independientes la había hecho sentir muy inmadura y tonta, pero ahora se dio cuenta de que, a pesar de todo, Arashi también era un niño, tal vez Sasuke como él. Bien. Sonrió un poco mientras recogía los libros de texto de la academia que estaban esparcidos por el suelo y los organizaba en el escritorio cercano. Este lugar realmente necesita el toque de una chica, pensó, divertida. La cena está lista. Naruto anunció un poco más tarde. Sakura se dirigió a la pequeña habitación que se doblaba como cocina y comedor. Lo que le esperaba la sorprendió por completo. Había esperado una cena simple de tal vez arroz y algo de comida instantánea, pero en su lugar hubo una cena completa, no muy diferente a lo que su madre cocinaría en casa. No fue elaborado en absoluto, pero completamente inesperado de un niño de 11 años. Pero, de nuevo, este niño de 11 años vivía solo. Nunca preparé una comida para dos, así que me emocioné un poco y me excedí un poco, explicó tímidamente. He estado practicando las últimas dos semanas, así que espero que te guste, Sakura-chan. Se ve delicioso, se rió. Su actitud alegre todavía la tomaba por sorpresa de veces, pero hoy se sentía mucho más cómoda con él. Tal vez fue porque su imagen era tan oscura y misteriosa con esa máscara facial y todo. La mayoría esperaría que fuera otra venida de Uchiha Sasuke, pero en cambio, su personalidad era completamente 80 por su apariencia física. Requería algo de tiempo para acostumbrarse. Entonces, Naruto de repente se dio cuenta de su error. Inhalar su comida como lo hizo durante el almuerzo escolar sería de mala educación, ya que él había sido quien la invitó a cenar con él. Suspiró mientras tomaba un kuna y cortó un agujero en su mascarilla para su boca. No le gustaba desperdiciar cosas, ya que no estaba precisamente revolcándose en dinero, pero supuso que comprar otra mascarilla valdría la pena el gasto. ¿Por qué escondes tu rostro? Preguntó Sakura con curiosidad. La misma razón por la que no tengo padres, supongo, respondió vagamente, tratando de esquivar la pregunta. Sakura asintió al ver que él estaba incómodo con el tema. ¿Entonces, qué te impidió ir a la escuela hoy? Yo, me quedé dormido, respondió tímidamente. Empecé esta nueva rutina de entrenamiento, pero creo que me excedí un poco y me agoté el chakra. Vaya, debes entrenar muy duro, dijo Sakura, impresionada. No creo que haya experimentado nunca el agotamiento del chakra. Bueno, tengo que entrenar duro y convertirme en Okage. Dijo alegremente. Hay muchos ninjas genios por ahí, pero les mostraré a todos que el trabajo duro vencerá a cualquier genio. El entrenamiento que había realizado con Rogue le había dejado una profunda impresión en su mente. No es justo, que haya ninjas por ahí que trabajen tan duro y no reciban el respeto que merecen, mientras que los ninjas genios nunca tienen que trabajar duro y se les da todo en bandeja de plata. Ahora sí. Mierdo trabajo me hará Okage y luego todos me respetarán. Finalmente declaró. Ese es un buen objetivo, sonrió Sakura. Ella tomó en serio todo lo que él había dicho y, por primera vez, sintió resentimiento por el genio Uchiha Sasuke, aunque fuera solo un poquito. Una vez que terminó la cena, Ara se acompañó a Sakura a su casa, aunque ella había insistido en que no era necesario. Sin embargo, estaba complácida. Después de todo, era la primera vez que alguien la acompañaba a casa. Una vez que Naruto regresó a su apartamento, notó algo que antes no había notado demasiado preocupado. Su apartamento estaba impecable. Últimamente, Ataque Arashi venía a la escuela cada vez con menos frecuencia. E incluso cuando decidió presentarse, siempre parecía agotado. El entrenamiento de Kakashi, además de la desventaja de peso de Rock Lee, realmente estaba pasando factura. Sin embargo, por lo general elegía los días en los que Iruka se concentraba en el acondicionamiento físico para no perderse el material académico que se esperaba que supiera. Iruka podía ver que Naruto realmente estaba trabajando más allá del límite de un estudiante de la academia, por lo que nunca lo amonestó por faltar a clase. Iruka estaba cubriendo las tácticas de la misión ese día, por lo que Arashi había decidido presentarse, para gran entusiasmo de las chicas. Habían estado esperando a que apareciera, porque tenían un plan tortuoso en mente. Inata-chan. Inata-chan. Inata estaba muy sorprendida. No todos los días alguien la llamaba. ¿Ese sí? Tartamudeó nerviosamente cuando algunos de sus compañeros se le acercaron. Tus ojos tienen visión de rayos X o algo así, ¿verdad? Yufie preguntó emocionada. Un, ¿se podría decir eso? Respondió Inata vacilante. Genial. Entonces, ¿podrías mirar debajo de la máscara de Arashi-kun, verdad? Añadió Kasumi. Cuéntanos cómo es. Inata comenzó a sudar y juguetear con los dedos. Bueno, por lo general, el Byakugan se usa para mirar las bobinas de chakra o extender la visión periférica, pero afinarlo para mirar solo a través de la ropa, su sonrojo aumentó ante la implicación, ¿requiere mucho control de chakra que no tengo? Au, pero podrías intentarlo de todos modos. Suplicó Imawari. Inata suspiró derrotada. Está bien y respondió ella débilmente. Byakugan. Se giró hacia donde estaba sentado Arashi y pudo ver claramente cómo su chakra se enrollaba. Lo extraño era que sus bobinas de chakra no se parecían en nada a lo que ella había visto antes. Él tenía una reserva de extraño chakra rojo además del chakra azul normal al que ella estaba acostumbrada. Bueno, ¿lo ves? Preguntó Yufie. Solo un segundo. Inata trató de manipular la cantidad de chakra en sus ojos hasta que las bobinas de chakra se volvieron borrosas. Frunció el ceño con profunda concentración, ajustando la cantidad de chakra en sus ojos hasta que lo consiguió. Luego se desmayó justo en ese momento, su rostro más rojo que nunca. ¿Inata-chan? ¿Eso significa que Arashi-kun es realmente sexy? Sí, Inata-chan nunca antes parecía interesada en los chicos, así que para ella simplemente desmayarse así. Oye, Inata-chan, sal de ahí. Así que este es el joven Arashi del que Leeme ha estado hablando. Gai se rió alegremente, golpeando a Naruto en la espalda. Leeme dice que ustedes dos han estado entrenando juntos últimamente. Arashi-kun, este es Gai-sensei, presentó Leeme en su manera alegre habitual. Un gusto en conocerte. A Naruto se le cayó una gota de sudor al ver cuán similar era la combinación de estudiante y maestro. Por otra parte, también podría decir lo mismo sobre Arashi y Kakashi. Arashi-kun sueña con convertirse en Okage algún día. Leé explicó. Ambos demostraremos que podemos convertirnos en grandes ninjas a través del trabajo duro. Como se esperaba del compañero de entrenamiento de Le. ¡Qué hermoso y apasionado fuego juvenil! Gai lloró. Mientras estas bromas un tanto ridículas continuaban entre las dos hermosas bestias verdes de Konoha, cualquier otro ninja habría suspirado y mirado hacia otro lado con disgusto, pero Naruto no era cualquier otro ninja. Era un solitario, y miraba, con su habitual sonrisa forzada cubriendo los pequeños celos que brotaban en sus ojos. Al día siguiente, Arashi volvió a ausentarse de la escuela. En este tipo de días, Sakura se quedaba un rato después de clase e Iruka le pedía que llevara la tarea a la casa de Arashi. Al principio, siempre se inventaba una excusa para quedarse hasta tarde, ya fuera para ayudar a limpiar el salón de clases o comenzar una tarea o algo por el estilo, para convencerse a sí misma de que Iruka sólo la estaba eligiendo para el trabajo de entrega porque ella estaba convenientemente disponible. Sin embargo, últimamente finalmente se había resignado a admitir que en realidad quería ir a ver a Arashi, y por lo general se ofrecía como voluntaria una vez que terminaba la clase. Le llevaré esto a Arashi-kun. Gracias, Sakura, dijo Iruka con una sonrisa, entregándole una pequeña pila de papeles. No hay problema, Iruka-sensei. Nos vemos mañana. Sakura se dirigió rápidamente a la casa de Arashi y usó la llave de repuesto que le había dado para abrir la puerta. A veces, los días que Arashi faltaba a la escuela, estaba demasiado postrado en la cama para abrir la puerta, por lo que le había dado a Sakura una llave de repuesto para cada vez que le entregaba las tareas. Era una razón completamente inocente para tener las llaves del apartamento de un chico, pero el hecho de que ella lo tuviera, y que la mayoría de las chicas matarían por tenerlo, todavía la hacía sonrojarse un poco. Arashi-kun. Voy a entrar, anunció Sakura. Miró a su alrededor un poco, pero no lo encontró a la vista. HMM, tal vez salió a entrenar. Colocó las tareas asignadas en la mesa de la cocina antes de comenzar a limpiar el lugar. Arashi, a pesar de todos los elogios y la atención que obtuvo de las chicas en clase, en realidad era una persona muy desordenada, por lo que Sakura se había encargado de limpiar el lugar de vez en cuando. De hecho, le gustaba hacer cosas domésticas como las tareas del hogar, así que no le importaba. Estaba bastante segura de que los Uchiha tenían mucha tradición y cosas así, lo que significaba que una ama de casa domesticada probablemente era preferible para Sasuke. Suspiró al pensar en el genio de la clase de cabello oscuro mientras comenzaba a lavar los platos que se amontonaban en el fregadero de Arashi. Más temprano ese día había sido el último intento de Sakura de invitar a una cita a Sasuke, pero, como de costumbre, él la había rechazado. Su único consuelo era que él también había rechazado a Ino y al resto de las chicas de la clase. Después de lavar todos los platos y ordenar la cocina y la sala de estar, se dejó caer en el sofá y dejó escapar otro suspiro deprimido. Por lo general, Arashi estaba cerca para escucharla despotricar sobre sus problemas, pero hoy no tenía dónde desahogarse. Aunque, aún así, el simple hecho de estar dentro de la casa de Arashi, su santuario del duro mundo exterior, la hizo sentir a gusto y pronto se durmió. No, Kakashi-sensei. Kakashi levantó la vista de su libro para encontrar a Arashi de pie frente a él. ¿Terminaste con el entrenamiento que te di? Preguntó sorprendido. Un, no, todavía no, respondió Naruto tímidamente. Me preguntaba, ya sabes, si al menos puedes supervisar mi entrenamiento. Kakashi levantó una ceja y se encogió de hombros. No hay nada que supervisar. Los ejercicios de entrenamiento que te di son todos muy sencillos. Sí, pero aún así. Yo también tengo misiones que completar, ¿sabes? No esperes que te sostenga la mano durante el entrenamiento, suspiró Kakashi. Los hombros de Naruto se hundieron un poco con la decepción mostrándose en su único ojo visible. Después de ver la relación entre Gai y Le, quería desesperadamente que Kakashi realmente lo aceptara y lo reconociera. Tienes razón, sonrió Naruto, inmediatamente enmascarando su decepción con su habitual alegría. Creo que debería volver a entrenar entonces. Naruto, espera. ¿Eh? ¿Qué pasa, Kakashi-sensei? Tengo que darme prisa y entrenar. Kakashi sonrió un poco, como lo hacía con su único ojo visible. No te esfuerces demasiado. ¿Por qué no tomamos un descanso de ramen? Mi invitación. Naruto hizo una pausa por un momento, dejando que la propuesta se hundiera. Luego, su decepción anterior fue reemplazada por una verdadera alegría, no solo por la máscara. Muy bien. Ramen. Por primera vez, Naruto se tomó su tiempo con su ramen. Después de todo, se suponía que era un momento de unión con su nuevo maestro. ¿Sakura-chan? Cuando Naruto llegó a casa, se sorprendió al encontrar a su compañero de clase de cabello rosado profundamente dormido en su sofá. ¿Sakura-chan? Despierta, ya es bastante tarde. ¿HMMM? ¿Harashi-kun? Preguntó aturdida, frotándose el sueño de los ojos. Estás de vuelta. Vamos, te acompaño a casa, ofreció, extendiendo su mano para ayudarla a ponerse de pie. No tienes que hacerlo, lo sabes, respondió ella, aunque eso era lo que siempre decía y él siempre terminaba acompañándola a casa de todos modos. Entonces, ¿cómo te fue en la escuela? Preguntó mientras tomaban las calles oscuras de Konoha. HMMM, Sasuke-kun me rechazó de nuevo, Sakura dejó escapar una risa débil y forzada. Arashi metió las manos en los bolsillos y miró las estrellas. Todavía no lograba entender al chico oscuro y melancólico. Pensó que, tal vez ahora que era popular, ahora podría entender la posición de Luchia, pero ese no era el caso. De hecho, estaba más confundido que nunca. ¿Realmente te gusta, eh? Sí y dejó escapar un largo suspiro. Ni siquiera sé por qué, simplemente lo hago. Si necesitas una razón para amar a alguien y Arashi se detuvo con una risa suave. Sakura sonrió. Sí, tienes razón. El amor no necesita una razón, ¿eh? Estoy seguro de que Sasuke se recuperará algún día, aseguró Arashi. Me gustaría pensar que me quitaría la máscara solo por la persona que creo que me aceptará por lo que realmente soy, así que, tal vez Sasuke se quitará la máscara por ti cuando venga. Date cuenta de que realmente sientes algo por él. Sakura se rió. Así que tienes un lado romántico después de todo. ¿Ago? Se rió, rascándose la nuca. Entonces, ¿hay alguna chica que te guste? Preguntó cuando llegaron a su casa. Tú, fue la respuesta contundente y directa. Parpadeó y se tomó un momento para procesar esa palabra. No, en serio, ¿quién te gusta? Preguntó ella con una sonrisa. Realmente me gustas. Vamos, en serio, ¿quién te gusta? Preguntó, golpeándolo juguetonamente en el brazo. Naruto la miró con ojos derrotados por un momento, sabiendo muy bien por qué se negaba a creer su confesión. Ino-chan es un poco linda, respondió en tono de broma, poniéndose de nuevo su máscara de alegría. ¿En serio? ¿Crees que Ino Pig es lindo? Sakura se rió. Buena suerte con eso. Te ayudaré con Sasuke en todo lo que pueda, Arashi se dio la vuelta para irse. Nos vemos. La mañana siguiente comenzó muy extraña. Un, Arashi-kun. Naruto se detuvo para ver a Imata parada nerviosamente junto al columpio que estaba frente a la academia. Oh, hola, Imata-chan. Sin embargo, se detuvo de repente cuando se dio cuenta de que parecía que estaba a punto de llorar. ¿Qué ocurre? Yo, yo, yo realmente lo siento, su voz se quebró al tratar de reprimir las lágrimas que amenazaban con inundarla. Me obligaron, me obligaron, realmente lo siento. Con eso, ella salió corriendo y llorando. ¿A qué se debió todo eso? Se preguntó en voz alta. Corrió detrás de ella hacia el edificio de la escuela, pero mientras avanzaba por los pasillos de la escuela, recibía miradas extrañas de todos y lo evitaban como una plaga. ¿Qué está pasando? Él se preguntó. Entonces lo golpeó. Imata. De repente, echó a correr y rumpió en el salón de clases, pero de inmediato fue apedreado por docenas de borradores de pizarra polvorientos. Las chicas lo miraban furiosas. Fuera de aquí, Naruto. No puedo creer que estaba encima de él. ¿En qué estábamos pensando? ¿Cómo pudimos dejar el lado de Sasuke-kun por él? Naruto miró horrorizado la escena que estaba frente a él. Luego le dio a Sakura una mirada desesperada, pero ella parecía confundida e insegura de cómo reaccionar y se negó a mirarlo a los ojos. Luego estaba Imata sollozando en silencio en un rincón de la habitación. Estaba seguro de que las chicas debían haberla presionado para que usara el límite de su línea de sangre para descubrir su identidad. Fuera de aquí, Naruto. Sí, nadie te quiere. Se arrancó la máscara, apretándola en su puño con enojo. No deberías haber arrastrado a Imata-chan a esto. Gritó furiosamente. Eso tomó a la mayoría de la clase con la guardia baja. El hecho de que no intentara defenderse y que lo primero que dijera fuera en defensa de otra persona fue sorprendente. Es tu culpa por engañar a todos. Respondieron las chicas en recuperación. Tú te lo buscaste. Todo el mundo te odia, Naruto. Solo admítelo. Naruto apretó los dientes mientras las lágrimas comenzaban a derramarse por el suelo. Finalmente había experimentado una vida normal, una vida en la que nadie a su alrededor lo odiaba. Finalmente había sido aceptado y reconocido y le encantaba. Pero ahora todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. No pudo soportarlo más. Bien. Odio este pueblo de todos modos. Naruto gritó y salió corriendo. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va Arashi? Iruka preguntó, despistado, mientras entraba al salón de clases. Naruto. No Arashi. Los ojos de Iruka se abrieron en estado de shock, al darse cuenta de lo que debe haber sucedido. No, Naruto, tenía muchas ganas de ir a buscarlo, pero tenía una clase que dar. Decidió regañar a los estudiantes e ir a buscar al niño más tarde. Esto es demasiado para un niño de 12 años, murmuró el ocaje para sí mismo, sacudiendo la cabeza con tristeza mientras observaba la escena a través de su bola de cristal. Un niño no debería haber tenido que pasar por lo que ha pasado. Al día siguiente, Iruka se sorprendió al encontrar una nota de abstinencia sobre su escritorio. No había podido encontrar a Naruto el día anterior, pero ahora temía lo peor, que se había escapado de la aldea. Hizo el anuncio de la retirada de Naruto poco después de que comenzara la clase. Contuvo su ira cuando las chicas de la clase comenzaron a vitorear las buenas noticias. De repente, Sasuke se levantó y caminó hacia la salida. Sasuke, deberías haber ido al baño antes de clase, lo regañó Iruka. No voy a ir al baño, respondió Sasuke sombríamente. Me voy. De repente, el salón de clases se quedó en silencio. No puedes irte. Iruka declaró con firmeza. La clase está en sesión. Naruto se fue, resopuló Sasuke. Yo también me retiro de la escuela entonces. Le arrebató la carta de retiro de Naruto a Iruka y luego firmó su nombre debajo del de Naruto. ¿Pero por qué? Eres el número uno de la clase. No puedes simplemente abandonar. Argumentó Iruka. Ese dobe era el número dos, respondió Sasuke mientras se daba la vuelta para irse. Sasuke. Vuelve. Iruka gritó pero fue en vano. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para burlarte de mí? Naruto resopló enojado mientras volvía a entrenar. Lucha contra mí, simplemente dijo Sasuke. ¿Eh? Naruto miró al chico de cabello oscuro con incredulidad. No me gustabas como Naruto y no me gustabas como Arashi. El nombre que usas no cambia el hecho de que eres la única persona con la que vale la pena pelear, respondió mientras se ponía en posición de pelea. La única forma en que me haré más fuerte es si lucho contra personas fuertes. ¿Es eso así? Naruto sonrió. Bien, pero con una condición. ¿Sí? Tienes que darle una oportunidad a Sakura-chan. Una cita, eso es todo, sonrió Naruto, con la cabeza inclinada hacia un lado. Sasuke frunció el ceño. ¿Por qué debería estar de acuerdo con tal condición? Oye, tú eres el que quiere pelear conmigo, se burló Naruto, incitando a Luchia. Estoy bien con no pelear contigo. Bien. Una cita. Sasuke grunó. Ese es un pequeño precio a pagar por la fuerza. Ahora estás hablando. Te patearé el trasero esta vez. Soy más fuerte que antes, sabes. Naruto sonrió mientras adoptaba la postura de pelea que Leigai le habían enseñado. Adelante, se burló Sasuke. Podía sentirlo, esa emoción, esa tensión, ese sentimiento que solo pelear contra una persona fuerte podía traerle. Toma esto. Naruto usó su chakra para lanzarse hacia Sasuke con una velocidad que Sasuke nunca había visto antes. Rápidamente levantó los brazos para bloquear, pero la patada mejorada con chakra de Naruto aún lo envió volando hacia atrás hasta que se estrelló contra un árbol. Esta es la batalla de alta tensión que he estado buscando, sonrió Sasuke, casi como un maníaco, mientras estudiaba las quemaduras de chakra en sus brazos. No te contengas. Necesito ser más fuerte. No eres el único. Naruto le devolvió la sonrisa con otra poderosa patada. Sasuke estaba listo esta vez y se agalló. Contraatacó con un cogazo rápido, pero descubrió que su objetivo ya no estaba allí. Rápidamente se dio la vuelta y bloqueó el ataque entrante desde atrás. Eres rápido, sonrió Naruto, para haberlo visto venir. Más rápido que tú, replicó Sasuke mientras volvían a intentarlo. Sasuke envió a Naruto volando directamente hacia un árbol y con una poderosa patada de misil, pero se sorprendió de que Naruto hubiera logrado recuperarse pegándose al árbol y parándose horizontalmente sobre su tronco. ¿Dónde aprendiste todas estas interesantes aplicaciones del chakra? Sasuke sonrió tan rápidamente como se dio cuenta y corrió hacia el árbol acumulando chakra a sus pies. Bastardo. ¿Ya lo dominaste? Naruto hirió mientras participaban en un combate en las copas de los árboles. Me tomó semanas llegar a esa altura. Por eso soy mejor que tú. Sasuke se burló mientras lanzaba una ceroz combinación de golpes a Naruto, sin querer admitir lo difícil que era realmente subir al árbol incluso para él. De repente, una lluvia de Shuriken se paró a los dos luchadores e interrumpió su combate. ¿Para qué era eso? Naruto exigió enojado. Batalla real a tres bandas. Cada hombre por sí mismo. Declaró Kiba. Tsuga. Ahora, esto es interesante, sonrió Sasuke, saltando fuera del camino del vicioso ataque giratorio del tornado. Fuma Shuriken Kagefusa. No te olvides de mí. Naruto aprovechó la oportunidad para atacar a Sasuke, mientras su atención estaba desviada. Esto es realmente muy interesante, sonrió Sasuke mientras apenas lograba bloquear el ataque de Naruto, dándose cuenta de lo mucho más difícil que era luchar contra dos oponentes a la vez. Naruto estaba a punto de enviar un golpe de seguimiento, pero descubrió que su cuerpo no se movía. ¿Eh? De repente, es una batalla real de cinco hombres, sonrió Shikamaru, su sombra había capturado a Naruto. Kagemane no Jutsu, éxito. Nikudan Senza. Ah. Los ojos de Naruto se abrieron cuando una gigantesca bola de boliche se estrelló contra él. Estás abierto. Tsuga. Kiba fue directamente hacia Shikamaru, obligándolo a liberar su Jutsu, lo que le permitió a Naruto apenas escapar del ataque de Chouji. Katon. Goukiakun no Jutsu. Tsuga. Kagemelena sin Jutsu. Nikudan Senza. Kagebunshin no Jutsu. Estás loco, por retirarte de la academia de esa manera, se rió Naruto con la boca llena de ramen. Tú eres el que lo empezó, respondió Kiba, apuntando sus palillos acusadoramente. Piensa en lo fuertes que seremos si hacemos esto todos los días, dijo alegremente Chouji mientras disfrutaba de su abundante comida después de una sesión de entrenamiento tan intensa. Es mejor que lo que hacemos en la academia, asintió estoicamente Sasuke. Todos estaban muy magullados y vendados después de esa batalla real, que estaba muy lejos de los combates de entrenamiento de la academia elegante. Es problemático, murmuró Shikamaru, mirando hacia las nupes y recogiendo perezosamente sus fideos. ¿Así que todos abandonaron la academia? Teuchi, el dueño del puesto de ramen y Chiraku, preguntó con curiosidad. Sí, se rió Naruto. Aunque ya no podemos convertirnos en ninjas, aún podemos ser mercenarios o ronin. Realmente no importa mientras seamos más fuertes que cualquier otro ninja, resopló Sasuke, pensando en su hermano, Itachi. Cierto. Entonces todos los días en el mismo lugar. Naruto sonrió. Incluso podemos hacer que Gai-sensei y Kakashi-sensei nos entrenen. ¿Kakashi es tu sensei? Preguntó Teuchi sorprendido. ¿El famoso Sharingan Copi Ninja Kakashi? ¿Sharingan? Las orejas de Sasuke se agudizaron. Sí. Kakashi-sensei es genial. Naruto respondió con orgullo. Sasuke sonrió. Abandonar la escuela fue realmente lo mejor después de todo. Naruto suspiró cuando llegó a una casa vacía. Se había acostumbrado a que Sakura le entregara tareas y mantuviera el apartamento, pero ahora era un completo desastre como antes de los días de Arashi. Trató de convencerse de que ella no lo visitó porque ya no estaba en la escuela, por lo que no había tareas que entregar, pero realmente sabía que era porque su secreto ahora estaba fuera. Fue agradable mientras duró, suspiró mientras se dejaba caer boca abajo en su sofá, donde Sakura se había quedado dormida a menudo. ¿Aún huele a Sakura-chan? Sasuke-kun ha vuelto. ¿En serio? Es Sasuke-kun. Sasuke luchó contra el impulso de gemir mientras se abría paso por los familiares pasillos de la academia. Él, junto con Naruto, Shikamaru, Kiba y Chouji, no habían puesto un pie dentro del edificio de la escuela en semanas. Sin embargo, era casi la graduación, por lo que Sasuke pensó que debería invitar a salir a Sakura ahora que todavía era una estudiante de la academia. De lo contrario, tendría problemas para encontrarla si estaba en misiones Genin. Sakura. La chica de cabello rosa levantó la vista de su tarea para encontrar un par de ojos oscuros y agudos mirándola directamente. ¿Ese es Sasuke-kun? Cita, murmuró simplemente, metiendo las manos en los bolsillos. Esto hizo que toda la clase se callara. ¿Eh? Sakura no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? Tengamos una cita, Sasuke de repente miró hacia el techo para evitar su mirada. Siempre quisiste, ¿verdad? Yo, pero, es tan repentino. Tartanudeó, sonrojándose furiosamente. Ella lo había invitado a salir y había sido rechazada tantas veces que en realidad nunca había pensado en lo que haría si él hubiera aceptado, por lo que esta situación era muy diferente para ella. No te hagas una idea equivocada, murmuró. Solo estoy haciendo esto porque es parte de mi contrato. El rostro de Sakura cayó. ¿Contrato? Naruto solo aceptaría ser mi compañero de entrenamiento si accediera de darte una oportunidad. Una cita, explicó sombríamente. Naruto. ¿Entonces, hay alguna chica que te guste? ¿Tú? No, en serio, ¿quién te gusta? Realmente me gustas. Vamos, en serio, ¿quién te gusta? Sakura ahora se dio cuenta de que Arashi, o más bien Naruto, no había estado bromeando esa noche, era un hecho obvio que a Naruto le gustaba Sakura después de todo. Pero entonces, ¿por qué acorralaría a Sasuke-kun para que saliera conmigo? Se preguntó, completamente confundida. Él quiere que seas feliz, idiota. Le gritó la Sakura interior. Entonces, hoy, te recogeré a las cinco. El corazón de Sakura comenzó a latir más rápido ante la idea de tener una cita con el Uchiha Sasuke. Se sonrojó y comenzó a juguetear con los dedos al estilo de Hinata. ¿Te parece bien? No, dijo, poniéndose de pie de repente y haciendo que todas las chicas de la clase se quedarán sin aliento. Lo siento, pero no puedo salir contigo, al menos, no hasta que encuentre a Naruto primero. Con eso, salió corriendo de la clase. Sasuke suspiró mientras se sentaba en el asiento de Sakura con los pies sobre su escritorio, sonriendo un poco mientras miraba hacia el techo. Me han rechazado. Naruto. Golpeó su puerta, pero se impacientó y usó su llave de repuesto para irrumpir. Lo encontró dormido en el sofá, muy parecido a como se quedaba dormida después de limpiar su apartamento. ¿Naruto? Ella se acercó a su lado y puso una mano gentil en su mejilla con bigotes, haciendo que se moviera. ¿Sakura-chan? Murmuró atontado, preguntándose si todavía estaría soñando. Ella le dedicó una suave sonrisa. Vuelve a la escuela, vaca. El fin.